5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como están todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros después, estamos viendo gimnasia después de 150.222 años, le ha ganado estudiantes. Yo que hice una historia en Instagram que dije, voy a ganar, digo, siempre gana estudiante, bueno, lo quemé estudiante. Ahora estamos, porque sí, me están viendo, tengo la remera de la gloria. Yo tengo una parecida, porque no tengo remera de la gloria. Bueno, porque juega instituto, porque juega la gloria. Antes que me digan, que usar la camisa. Mi segundo equipo es instituto, de quien soy simpatizante. Somos simpatizantes de instituto. Soy hincha de River, de la banda, pero bueno, soy simpatizante también de instituto de acá de Córdoba. Y juega contra Boca en la bombonera. Y lo vamos a vivir juntos aquí en el canal de Franco Bonito. ¡Dale! ¡A la gloria! Y arranca señores, ya se juega en la bombonera. ¡Juega la gloria! ¡Juega Boca! ¡Argol! Mirá que juega bien instituto, juega bien. Es verdad, Matías, el único que dijo que gimnasia le podía ganar estudiante. Y lo acertó 2 a 1, porque vamos a hacer 2 resultados. También lo ganó el Barcelona, el clásico de España, 2 a 1. Lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Sí, señor. Hoy va a hacer un gol Martínez, porque lo saqué del grande tema. ¡Ah, resultados! Yo dije que empataban 1 a 1 y vos, Mati. Yo dije, a ver, que gana instituto 1 a 0. Vamos a ver. ¡Vamos, gloria! Gol del tiro libre, el ángulo, la clave. ¿Sabés qué? Medio difícil, ni que fuera Messi. Lo grito por Messi. ¿Va a pegar? No, juega preparada. ¿Va a preparada? Sirve. ¡SIRVE, SIRVE! ¡TAMO! ¡GOL! 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 ¡VAMOS LA GLORIA QUERIDA! ¡VAMOS LA GLORIA QUERIDA! ¡GOL! ¡GOL del instituto! ¡La clave en el ángulo! ¡La clave en el ángulo! ¡Vame! ¡VAMOS VANILA! ¡GOL del instituto! ¡Vame! ¡Vame! ¡La clave en el ángulo! ¡Pero tiki taca! ¡Ay! ¿Qué dije yo? ¡La clave en el ángulo! ¡GOL! 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 ¡1 a 0! ¡VAMOS NOMÁ! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡1 a 0! ¡VAMOS! ¡VAMOS! vamos la gloria que te dije que iba a ser un gol martínez porque lo saque de grande te vamos la gloria querida 2 a 0 gana instituto en 18 minutos que me contas y donde esta la pia y la pia donde esta la pia se quedo afuera porque la estaba afuera come come y la pia donde esta no 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 que bien martínez que bien martínez que bien martínez que se desvía vos sabés que si este este si va afuera no? no lo podria tabler 2 a 0 la gloria vos sabés que si no si no lo saque si se mantiene este resultado lo echan a Ibarra no el aquero no no tengo batallero oh y esto con de boca offside de pallero lo van a revisar seguramente para ver si fue offside de pallero o no si no es gol de benedetto y descuenta boca y se le dio un baldazo de agua fría por instituto si le hacen un gol ahora que esta habilitado pallero es gol de boca chicos es gol de boca esta habilitado para mi para mi esta habilitado a simple vista me parece gol a simple vista me parecio eso lunes a la perspectiva me cagaba sigue ganando la gloria 2 a 0 igual boca no merece el gol estoy muriendo viñoro nada mas por un gol de boca si creo que se va a ir calor e Ibarra que dificil va a ser cuando juegue river instituto obviamente le voy a hacer barra a river porque yo soy hincha de river pero me va a dar costa a ganarle che necesito conseguir una ramera instituto mas nueva esta creo que es de los 90 mas o menos es buena es buena ESCARRANZA ESPECTACULAR sigue lo tuvo para ayer Pia se encuentra en un momento complicado una bombonera se armó quilombo se quedó afuera de la cancha no pudo entrar la primera vez que iba a ir por el colmo es la primera vez que va a ir a Buenos Aires a ese lugar UUUUUU lo mas cerca que tuvo Boca lo mas cerca que tuvo Boca Lamboni NO 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 se tiró se tiró y lo amonista para el colmo pelado hijo de puta gol de 23 metros gol de 23 metros me parece que le va a pegar a Payero al final porque le dijo le dijo a Villa va payero, payero, golazo de boca, golazo de boca, un golpe que no se tenía que dar justo en este momento creo que si institutos iba el primer tiempo 2 a 0, iba a hacer otra cosa pero bueno, ahora va a empezar otro partido chicos, golazo de boca, lo hizo payero, 2 a 1 es un golpe psicológico para la gloria, que golazo termina el primer tiempo señores, ese gol de boca va a traer un segundo tiempo que espero no sea complicado para la gloria, te digo la gloria empezó muy bien, lo arrebató a boca, lo podría haber hasta liquidado con un 3 a 0 pero bueno, institutos ganan 2 a 1 en la bombonera, faltan todos los 45 minutos, falta mucho arranca el segundo tiempo, está ganando la gloria, 2 a 1 en la bombonera ojo, es buena Reparte gol 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 gloria querida gol gloria querida 40 segundos y gol de la gloria bueno 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 yo la veo outside pero yo no veo auxilio yo tambien habilitadisimo habilitado estoy re transpirado que bien y se lo come chiquito el palo de el gol de la gloria están enojados acá algunos porque tengo la ramel instituto bueno que se lo hace el chico yo simpatizo por instituto Chivaso con Román lo tuvo ayer recuerdos de Madrid vamos a la contra va Martínez va Martínez no lo puede alcanzar Martínez Martínez no Martínez era seguir Martínez como para mi era el piti era el piti Martínez era el piti Martínez Martínez solo contra el arco si boludo era el piti Martínez boludo nada no chicos asomo afuera ahí tengo el patio asomo afuera y me pega el calor así no chicos mira la tila es mufa ya recibe la pelota para acá cuello arriba cuello estira centro estira el puerto rodríguez rodríguez ahí están uy dios corner casi el cuarto está alitado está alitado está para donde ya viene el centro Carranza silba muy silbado se va Villa el campo del juego es el pase fallado uy que bien lo dijo dale tócaselo Martínez ahí está Martínez para el cuarto Martínez para el cuarto impresionante Romero se dale no lo podemos no puede ser no hay que perdonarlo bueno ahí está el descuento de Mel entier que bien Carranza que bien Carranza carajo Pia fue a la cancha la estafaron con las entradas y se tuvo que volver sin poder entrar a bombonera gol de boca no no gol de boca lo hizo Mel entier sal a los piños gol de boca también también papi también quien es el arquero de Carranza se picó se picó pero también no le dio la pelota vamos Gloria vamos Gloria aguante por ahora no está haciendo un buen día de la pía aguante 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 Gloria Carranza y eso no puede ir a revisarla y eso queda un minuto bueno van a revisar a ver si hay penal para Boca pelota 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 y el pie que tiene si era falta era en ataque mira si era falta era en ataque jugador cuando está sin jugador el arquero yo estaba así es increíble lo de la torre boludo es increíble la torre boludo para Boca dejá de revisarla nada no es penal saque del arco no es penal 122 veces dijo la torre que era penal para Boca que 12 minutos doce minutos ya está amigo hasta cuando van a jugar pelado quiero ver River el otro y ganó Instituto de Córdoba la gloria ganó Instituto de Córdoba la gloria la gloria para Córdoba señores déjame llorar déjame llorar déjame llorar ha ganado Instituto ha ganado la gloria en la bombonera hundiendo un poco más a Ibarra seguramente se va a hablar mucho más de la jugada que si fue penal o no que de lo horrible espantoso y asqueroso que jugó Boca porque seguro que se va a hablar de eso todos los comentarios ahí abajo en Youtube seguramente dándome con un caño pero bueno que hay que dejar el fútbol champagne de la gloria es así me voy a escuchar tengo otra muchacho la gloria te metió 3 bueno queridos amigos ya se ha terminado el partido que seguramente se va a hablar mucho de la polémica y no realmente de otras cosas como ha sido el juego y que Instituto hasta podría haber hecho más de 3 goles en alguno de los contragolpes Boca tuvo sus posibilidades apareció Carranza apareció la mala fortuna pero también igualmente Boca no tuvo juego no tuvo juego como hace rato que viene que viene no teniendo juego a veces gana como pasó y podría haber empatado si le dan ese penal al último pero bueno le falta no se que va a pasar con Ibarra no se que va a pasar con Ibarra mientras nosotros nos vamos preparando para el reversamiento nos vamos gente dale like suscríbete vamos la gloria que bueno por la gloria un abrazo grande para todos los hinchas de Instituto del equipo del cual soy simpatizante no hincha yo soy simpatizante de Instituto pero fanático o sea ya sabes o sea de Córdoba hincha de Instituto pero de de toda la Argentina de todo el mundo de todo el mundo River Plate millonario nos vemos 5 4 3 2 1 dejen sus comentarios chao los ologists lo